Bien, hola, ¿qué tal madridista? Bombazo de Edu Aguirre con un jugador querido por muchos, odiado también por muchos madridistas, Kylian Mbappé, donde confirma una cosa, bueno, bastante importante, ¿no? Antes recuerda dejarle like y suscribiros a este canal madridista porque Edu Aguirre confirma la llegada de Mbappé al Real Madrid, bienvenido, incluso es lo que le dice, claro, no dice si es este verano o el año que viene, pero asegura que le han comunicado que tarde o temprano va a venir sí o sí este verano, veremos el PSG si lo quiere vender o no, pero si no viene este verano va a venir sí o sí el año que viene, 2024, ya que va a tener un acuerdo con el jugador para que no estén ahí haciendo el tonto, para que vengáis al oficial lo más popular. Pronto posible, bueno, oficial, claro, mientras juegue en el PSG no creo que salga oficial por si acaso, pero vamos, de forma privada sí que sería oficial, es un poco lo que está comentando Edu Aguirre, no sé primero que lo dice, ya son unos cuantos que empiezan a confirmar que esto va a pasar sí o sí, así que parece ser que hay nuevos movimientos de Mbappé con Florentino y Florentino con Mbappé para que venga como ambos, bueno, ambos quieren, ¿no? Porque Florentino es el gran objetivo, la joya de la corona para errar Madrid y Mbappé, bueno, pues está cansado del PSG y parece ser que se quiere marchar, aunque bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que tener un poco de paciencia, pero esto es lo que se comenta de forma muy, muy segura. Así que bueno, repito, madristas, hay que tener un poco más de paciencia. ¡Gracias!